Estimados estudiantes, mi nombre es Víctor Silva, soy tecnólogo médico y director de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Mayor. Sin embargo, en esta oportunidad les hablo como presidente de la ASOTEM, que es la sigla del nombre de la Asociación de Escuelas y Carreras de Tecnología Médica del país. Como ustedes sabrán, existen 22 universidades a lo largo del país que dictan la carrera de tecnología médica en 35 sedes, de las cuales 15 de ellas están acreditadas y otras están en proceso. De estas 22 universidades, 13 son miembros oficiales de nuestra asociación y esta asociación nació el día 2 de diciembre del año 2011, con 8 miembros y durante este año han participado gran parte de las universidades, pero reitero que hasta el momento oficialmente son 13 las universidades que son miembros activos de esta asociación. Pues bien, ¿cuáles son las acciones y el objetivo de agrupar a las carreras de tecnología médica del país, tanto de universidades privadas como de universidades tradicionales o universidades privadas tradicionales o la del Consejo de Rectores? Principalmente es contribuir al estudio, al progreso, desarrollo, perfeccionamiento y calidad de la formación de tecnólogos médicos en sus diferentes menciones y especialidades. También promover el uso de todo tipo de ayuda tecnológica, científica, cultural y en general de toda actividad que se considere un aporte para la formación de futuros tecnólogos médicos. Promover la investigación en el campo de la educación en las diferentes áreas de la tecnología médica, así como también el intercambio y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos afines. Organizar actividades científicas y culturales, tales como charlas, cursos, jornadas, congresos o simposios, que tiendan al desarrollo del perfeccionamiento de la educación en tecnología médica. Asesorar y o participar con organismos públicos y o privados en la implementación de políticas, instrumentos y programas de formación, acreditación o auditorías en las escuelas y carreras formadoras de tecnólogos médicos. Representación de la escuela y carrera de tecnología médica ante instituciones públicas y o privadas, tanto nacionales como extranjeras. Velar por el progreso y prestigio de la formación en tecnología médica. Promover la creación de programas de intercambio de docentes graduados y estudiantes entre entidades formadoras o afines. Constituirse en un centro de información y en un canal de comunicación entre los miembros de la SOTEM, promoviendo la publicación de trabajos que sean interés para las escuelas y carreras miembros. Fomentar el perfeccionamiento continuo de los cuerpos docentes de las distintas escuelas. Actuar como un organismo consultor de instituciones gubernamentales. Obtener financiamiento a través de aportes, subvenciones o donaciones, pudiendo aceptar toda clase de ellas, incluso las que tengan causa, para poder financiar las actividades y tareas que la asociación pueda planificar durante sus años de ejercicio. Desarrollar a través de cualquier medio a su alcance todo lo relacionado con la enseñanza y la tecnología médica. Y relacionarse en forma permanente con otras instituciones que persiguen fines análogos, pudiendo asociarse con instituciones nacionales o extranjeras que persiguen estos fines similares a la asociación. En general, realizar todos aquellos actos que estén comprometidos en los fines de los estatutos y que ayuden directa o indirectamente al desarrollo de la tecnología médica en Chile. Bueno, jóvenes, quiero yo agradecer la invitación que me han hecho para poder comentar brevemente el actuar de la ASOTEM, así como también comentarles que este año se va a realizar el tercer congreso de educación superior en tecnología médica, que va a ser realizado entre el día 19 al 21 de octubre en Antofagasta. Y estos congresos son, para nosotros, son de mucha importancia, ya que nos permite intercambiar experiencias con las demás universidades, conocer los procesos que han sido exitosos, así como aquellos en la cual a veces no han dado los resultados esperados, y esos son aprendizajes muy grandes para todas las escuelas. El mensaje que también les quiero transmitir, muchachos, es que las universidades, todas las universidades que dictan tecnología médica, principalmente a través de sus directoras y directores, estamos muy comprometidos con el desarrollo, el mejor desarrollo, la mejor formación en tecnología médica, respetando las autonomías, los sellos formativos que están estipulados, en los perfiles de egreso, y velando para que los planes de estudios justamente puedan tributar adecuadamente a este perfil de egreso y tener una excelente calidad formativa, como ha sido demostrado en todas las carreras que se han presentado voluntariamente al proceso de agreditación nacional. Este es un gran logro para nosotros los formadores en tecnología médica y esperamos que pronto todas las universidades que dictan tecnología médica tengan sus carreras acreditadas y que también la ASOTEM pueda convocar a más universidades para incorporarse. Hemos trabajado junto con el Colegio de Tecnólogos Médicos y también hemos reunido algunas veces con la FENETEM, que es la Federación de Estudiantes de Tecnología Médica, para trabajar unidos en pro de algunas causas que atentan contra el futuro profesional de ustedes y contra el actual futuro laboral de nuestros titulados. Es por eso que la idea es que trabajemos unidos, que nosotros desde el punto de vista de la academia podamos dar nuestras opiniones y nuestras sugerencias, así como el colegio lo hace desde el punto de vista gremial. Y yo los invito a que continúen estudiando en esta hermosa carrera que se va a transformar en su profesión para toda su vida y lo más importante es que sean muy felices. Muchas gracias por la invitación y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.